Intervienen mucho tiempo en conocerlos y en construir una relación basada en la confianza con los animales. Lee y Lenny fueron alimentados con biberón por aproximadamente 6 semanas antes de presentárselos. Lenny es ahora una adulta de 3 años y pesa casi 140 kilogramos. Estoy de acuerdo. Alimentar a un tigre adulto requiere de serias precauciones. Nos reuniremos con la cuidadora Ashley en la parte trasera de su hábitat para servir un bocadillo a uno de los mejores cazadores de la naturaleza. Tenemos dos tigres de bengala. Trabajamos con nuestros féminos en contacto protegido, lo que significa que no entramos en contacto con ellos. Pueden ser tan agresivos como quieran. Dejamos que sean tigres y estamos a salvo por su cuerpo. Ashley es una de nuestras hembras adultas y recibe unos 2.4 kilogramos de su dieta básica cada día. Puede que parezcan las bóndigas de la abuela, pero a estos chicos les gusta su carne molida muy, muy cruda. Y con algunos ingredientes especiales. Tiene todos los órganos allí y es muy balanceada para ellos. Tienen todo lo que comen en la naturaleza, la comen cruda. Sus fósforos están diseñados para procesarla. Y usamos estas bolsas para que los tigres no puedan ver cuánta carne tenemos. Así que durante la sesión, no están prediciendo cuándo terminará. Así que prestan atención todo el tiempo. Cherie, siéntate. Y uso las tenajas para que mis dedos no atraviesen la malla. Bien pensado, pues con su mochila llena de carne molida, la entrenadora Ashley es como un bufete ambulante. Y eso de seguro atraerá la atención de los gatos. Cherie acaba de comer más de un kilogramo en una sola sentada. Y eso es solo un bocadillo. Los 12 tigres comen más de 32 kilogramos de carne molida al día. Además de bocadillos especiales como pollo, cola de buey y huesos de bisonte. Después de almorzar, los tigres le hacen saber a los pintores cuando están listos para salir. Bien, esos son tejidos. En su hábitat, a estos felinos les gusta realizar un juego físico llamado prueba de fuerza del tigre. Es como jugar con un enorme gato casero. Ala, 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 ala. En la naturaleza, los tigres regularmente derriban jabalíes y búfalos de agua. Es muy fuerte. Así que cuando juegues a la cuerda con un tigre, no esperes un encuentro fácil. Era más tres contra una y ella ganó la primera vez. Y cualquiera contra quien haya jugado. Eso es, es un hilo. ¿Y el mejor modo de celebrar el triunfo de un tigre? ¿Qué tal una fiesta? ¡Shh! ¡Están muriendo! ¡Muy bien! Queremos tras bastidores para ver cómo se ocupan de los residentes más peligrosos de Pulse Garden. Vayan con cuidado, pues la casa de las serpientes es el hogar de tarántulas, escorpiones y 19 víboras venenosas. Una sola mordida de uno de estos reptiles escamados puede ser mortal. Si te mordiese una de estas serpientes venenosas en la naturaleza, definitivamente recomendaría ver a un médico. Si observas la forma de su cabeza, usualmente las serpientes venenosas tienen la cabeza en forma de triángulo. Tienen colmillos que funcionan como agujas y agujas hipodérmicas. Y el veneno de estas triángulas es secretado dentro del animal. Así la serpiente puede matar a su presa y luego ingerirla muy rápidamente. Algunas serpientes pueden atacar desde una distancia más del doble del largo de su cuerpo. Y con la sorpresa que la seguridad sea una seria preocupación. Tenemos un procedimiento de dos personas aquí en Pulse Garden. Dos personas entrenadas deben trabajar con una serpiente venenosa al mismo tiempo. Muy rara vez tocamos a estas peligrosas serpientes. La mayoría de las veces usamos herramientas o las ponemos en una caja. El hábitat es como el Fork Nox para este grupo de lenguas víctimas. Si observan detrás de la exhibición, hallarán una verdadera bóveda bancaria llena de cajas fuertes de serpientes. Ahora estamos en la parte trasera de nuestra exhibición de serpientes venenosas. Solo el personal autorizado tiene acceso a estas cajas. Esta es una caja de cambio. Ponemos a la presa aquí y luego abrimos esta puerta deslizante que le permite a la serpiente entrar aquí. Y cuando están comiendo a su presa, podemos cerrar esto y podemos acceder a su hábitat sin que ella se acerque a nosotros. Un comedor separado les da a los cuidadores acceso a los cerrarios mientras las serpientes restan para cenar. Y cada comida es grande. Las serpientes poseen metabolismo notablemente lentos y solo comen una vez por semana. El menú de hoy incluye algunas ratas pequeñas, algunos ratones, y dependiendo del tamaño de la serpiente, decidiremos qué darles. Pero de nuevo, solo comen una vez por semana, así que se comerán todo este ratón. Pero cuando solo comes una vez por semana, es mejor que sea perfecto. A la serpiente se le gustan sus roedores calientes. Las víboras, como esta cascabel, rastrean a sus presas con un órgano especial sensible al calor, ubicado entre los ojos y las pozas nasales. Al colgar al ratón tibio a distancia de ataque, los cuidadores simulan una cacería, un ataque rápido, y todo termina para este roedor recalentado. Para muchas serpientes, esto es más grande que su cabeza. Y sus ligamentos se estiran mientras avanzan por el ratón, pero luego baja por dentro de su cuerpo. Desarticular su mandíbula a la hora de comer no son exactamente buenos modales, pero su mala reputación es inmerecida. Las serpientes solo muerden como último recurso. Después de todo, necesitan conservar su limitada cantidad de veneno. Sí, hay muchas personas que por alguna razón le temen mucho a las serpientes, y creo que muchas veces es porque no las entienden. Con más de 600 especies de serpientes venenosas en cada continente, excepto la helada antártica, tal vez sea tiempo de conocer mejor a vuestros vecinos escamados. Este es una distancia segura, claro. Uno la ve.